Sí, viene la doctora Albina Lara de Buenos Aires, segunda visita en el año de alguien con mucha trayectoria académica. En este caso viene para hacer un taller y para presentar su libro sobre evaluación de impacto ambiental. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar la misma y a quiénes va dirigida? Va a hacer un trabajo primero del marco teórico de lo que es la evaluación de impacto ambiental como herramienta de la gestión ambiental dirigido justamente a que este concepto tan importante no se confunda con otros como control ambiental o control de la contaminación o evaluación de los riesgos. Es un tema muy preciso que hay que saberlo manejar, tiene una metodología, por eso es que está destinado no solo a alumnos y docentes de nivel superior, sino también a funcionarios que son los que deben prever estas cuestiones y tiene una parte muy interesante que es la parte práctica, porque en esta parte la vamos a trabajar con el puerto Rosales. Bueno, ¿van a hacer visitas? ¿Primero va a hacer la presentación teórica y después se van a dirigir hacia el puerto? No, no, va a ser todo en el Consejo Deliberante a las 6 de la tarde del día viernes 5 de julio. Lo que vamos a hacer es una primera parte de presentación de su libro, que es un libro interdisciplinario con 15 otros autores argentinos de mucha relevancia, incluso brasileños y peruanos, para hacer la parte comparativa de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Y después ella va a presentar el tema y luego se va a hacer un taller donde se van a trabajar los distintos actores sociales que pueden involucrarse en el tema del puerto Rosales y luego se va a hacer como una presentación televisiva simulando ser estos distintos actores sociales. Entonces, ¿reiteramos la invitación? La invitación la hace el Centro de Estudios Geográficos para el viernes 5 de julio a las 18 horas en el recinto del Honorable Consejo Deliberante.